Conocido el fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander en el proceso de pérdida de investidura de la mesa directiva del Consejo de Barranca Bermeja que integraban en su momento Darinel Villamizar Ruiz, Luis Manuel Toro y Óscar Llorente, la justicia contenciosa administrativa dejó en firme la investidura del actual presidente del Consejo de este distrito, Villamizar Ruiz. El Tribunal Administrativo de Santander se pronuncia el día de ayer declarando pérdida de investidura para dos concejales, perdón, para un concejal que es el concejal Luis Manuel Toro y para un ex concejal que es el ex concejal Óscar Llorente. El fallo, o perdón, el tribunal estaba analizando la pérdida de investidura de los tres incluyendo a Darinel Villamizar, afortunadamente para Darinel Villamizar y gracias a Dios el fallo lo que dice es que se acepta que una resolución tuvo caducidad y por ese motivo Darinel Villamizar hoy se encuentra, por llamarlo de alguna manera, feliz porque no está inmerso en una inhabilidad. El fallo mencionado sí decreta la pérdida de investidura del actual concejal Luis Manuel Toro y del ex concejal Óscar Llorente. Toro reaccionó así ante la decisión. Sí, estamos en un proceso de pérdida de investidura, tuvimos un fallo adverso en primera instancia, seguiremos agotando todo lo de ley, los recursos que tenemos en base en el debido proceso, iremos al Consejo de Estado con la tranquilidad que hemos actuado en derecho y esperamos que en el Consejo de Estado se ratifiquen nuestras pretensiones que es más allá de que nos absuelvan de este tema. La decisión tomada irá a una segunda instancia y será el Consejo de Estado el que decida si mantiene la pérdida de investidura de los ciudadanos mencionados o modifica tal decisión, para ello tendrá un tiempo prioritario una vez se conozca el caso del alto tribunal. De paso, mi solidaridad con los dos concejales. Desafortunadamente en este país la cosa funciona así y yo quiero aprovechar, como lo hice esta mañana, para decirle a los colombianos y a los barranqueños, mire, todo el tema político se está convirtiendo en un tema judicial. Desafortunadamente hoy el tema de la contralería está muy parecido a lo que está pasando o lo que pasó con este fallo que acaba de sacar el Tribunal Administrativo de Santander. Si no se hubiera firmado la resolución en aquel entonces, la demanda hubiera sido por parte del sindicato hacia los honorables corporados. Se firmó y entonces un ciudadano de a pie llegó y demandó a los concejales que hoy los tiene con pérdida de investidura. Por lo pronto, la conformación del Consejo de Barranca Bermeja, mientras se define este caso y otros que se adelantan en distintas instancias, contra el grueso de quienes integran esta corporación.